Tú estás ciego en el mundo, donde crece el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, es de agua profunda No rompa tu ritmo, no es el pan de la vida No rompa tu ritmo, amor es un algo sin nombre Yo obsesiono conmigo, por un amor de Yo estoy obsesionada contigo, y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más deseo ponga al destino, serás para mí, para mi fin Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es un algo sin nombre, yo obsesiono conmigo, por una mujer Yo estoy obsesionada contigo, y el mundo es testigo de mi fenecí Por más deseo ponga al destino, serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida, amor es la culpa divina Amor es un algo sin nombre, yo obsesiono conmigo, por una mujer Amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida, amor es el pan de la vida ¡Bye!